Estoy en Corferias, en una de las ferias que hace este recinto tan importante en Bogotá. Esta es la Feria Industrial y tengo a Lian Conde, su vocera, para que nos hable un poco de qué se trata esta feria, cuánto lleva y qué importancia tiene para la industria colombiana. Bienvenida Lian. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy contentos de tenerlos acá en esta versión de la Feria Internacional Industrial de Bogotá, que cumple 70 años. Es esa feria con la que Corferias abre sus puertas al público para mostrarle a nuestros empresarios, traerle a nuestros empresarios y nuestros industriales el mundo. Es decir, en esa primera versión, en octubre de 1954, fue una feria que duró más de un mes, porque precisamente lo que se buscaba en ese momento era abrir las puertas del mundo. En este recinto ferial, participaron más de 1.200 expositores. En ese momento, Francia, que fue uno de los países que participó, trajo y lanzó el Renault, el primer Renault en Colombia, y trajo tres unidades, uno amarillo, uno azul y uno rojo. El Renault 6, el Renault 4, haciendo alusión precisamente a lo que significa como tal la bandera de Colombia. Y es una feria que realmente tiene mucho significado. O sea, es una feria realmente que nos permite como tal versión tras versión estar a la vanguardia en tendencias, en tecnología, en poder tener toda la maquinaria, la inteligencia artificial, toda esa tecnología que en este momento viene del mundo. Tenemos en este momento la participación de más de 25 países, son cerca de 180 expositores. Y en total, tanto en expositores nacionales como internacionales, tenemos cerca de 700 expositores en todo nuestro recinto ferial. Son más de 50.000 metros cuadrados de área de exhibición que tenemos en este momento activos y presentes para los cerca de 50.000 visitantes que esperamos en esta feria. Mira una cosa, es decir, la industria en general, desde la que fabrican papas, la industria alimentaria, hasta los que fabrican carros, ¿es parte de este ecosistema? Correcto. O sea, la Feria Internacional Industrial de Bogotá lo que tiene precisamente es esa posibilidad de mostrar toda la proveeduría, la tecnología, los bienes de capital, los equipos, los insumos, los productos para todas las industrias. Entonces, es así como tenemos la industria metalmecánica, la industria metalurgia, tenemos como tal la industria de la climatización, de refrigeración industrial, de energía. Entonces, al final todas estas industrias son transversales y estos equipos son transversales para todos estos compradores que están ávidos de conocer y de actualizar sus máquinas y demás. Este gremio de la industria colombiana se reúne cada dos años para mostrarle al mundo cómo anda la actualización y la industrialización de cosas, de todo en general, desde los carros hasta la industria alimentaria. Muy interesante. Y 70 años es mucho tiempo, ya es una institución fuerte, que yo entiendo que la gente que está interesada en este mundo, pues tiene aquí de dónde coger, ¿no? Tal cual. Es una feria icónica, como lo mencionamos, y la gente está preparada ya para recibir siempre, para ser parte de este mundo de la Feria Internacional Industrial de Bogotá, que pues va hasta el viernes 27 de septiembre. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana, cerramos a las 8 de la noche. Así que todos muy bienvenidos a esta importante feria que nos muestra tecnología, que nos muestra maquinaria y que nos muestra de verdad todas esas tendencias que están buscando como tal los compradores. Así que pueden comprar sus entradas en la taquilla de Corferias o en su defecto en la página web feriainternacional.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!